¡Suscríbete! ¿Algún problema para hallar el lugar? Todos saben quién eres y dónde estás. Reconfortante. ¿Tienes hambre? Te haré una emparedada. No. ¿Sabes? Tenía una motocicleta, una Trump. Lo sé. Los cinco casos en la lista de Harriet. Y cinco más que no vio. De tres estoy segura. Rebecca fue la primera, como pensaste. La segunda es Mary Holmberg, una prostituta de Calmar, asesinada en 1954, concordando con Levítico 20-18. Bien. Si un hombre yace junto a una mujer durante su periodo menstrual y expone su fuente y ella deja expuesta la fuente de su flujo... Fue violada y acuchillada, pero la causa de muerte es sofocación con un apósito sanitario. De acuerdo. Raquel Lunde, 1957. Una mujer de limpieza que leía las manos en su tiempo libre, atada con una soga, amordazada, violada, cabeza destrozada con una roca. Levítico 20-27. Una mujer que es médium o hechicera debe ser apedreada hasta morir. Generalmente, fumo afuera. Sarah Witt, 1964. Hija de un pastor, atada a su cama, violada e incinerada por el fuego que quemó su casa. Levítico 20-19. La hija de un sacerdote que se profane a sí misma, prostituyéndose, profana a su padre y debe incinerarse. Magda lo visa se over, 1960. Encontrada en un granero, acuchillada y violada. La vaca tenía la garganta cortada, su sangre esparcida sobre ella y la de ella sobre el animal. Levítico 20-16. Si una mujer yace con una bestia, se deberá matar a ambos y su sangre derramarse sobre ellas. Lea Persson, 1962. Encontrada por su hermana en su veterinaria. Violada, golpeada, el asesino soltó a los animales y destrozó el acuario. Había un perico en su vagina. Siguiente, Eva Gustafson, 1960. Una fugitiva, violada, estrangulada, una paloma quemada y atada en su cuello. Lena Anderson, 1967, estudiante, violada, acullillada, decapitada. No, está bien. No he terminado. Está bien, buscamos a un asesino en serie, pero eso, ¿qué tendría que ver con una adolescente viviendo en una isla? Ella también lo buscaba. Violación, tortura, fuego, animales, religión. ¿Me olvido de algo? Los nombres. Todos son bíblicos. La primera mujer, la zorra, la virgen María, Rebeca, Sara, todas del Antiguo Testamento. No sean todas judías. Una cosa que abunda entre los vanguers es el antisemitismo. Allí hay una, justo ahí. ¿Puedo dormir en el sofá? De acuerdo. Ah, bien. No, sí, podría haber un gato por algún lugar. Buenas noches. Adiós. El nombre de Harriet no lo es. ¿No es qué? Judío. Ah. ¿Qué haces? Leo tus notas. ¿Y el código? Por favor. Toma un café. Bien. Luego conversaremos seriamente sobre lo que es tuyo y lo que es mío. Qué bueno lo que hiciste con las fotos del desfile. Gracias. Una pena que no tengas la suya. ¿Quién? Ella. ¿Puedo? Lo siento. Sí, bien. Cerramos esto. No, esa no. Aquí está, sí. Ah, vaya. ¿Dónde hablas esta? Muy bien. Ah. ¿Qué dice allí? N, algo como R, S, J. No sé, sí. Y luego algo como K. Y algo así como R, I, F. Carpintería. Tenemos que encontrar una carpintería. ¡Mierda! 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 Es el hijo de Braslund. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo, al hijo? Junto a su padre, en el cementerio. Murió en un accidente en un sitio de construcción. Hace unos años. Pero, ah, ella podría seguir viva. Es su viuda. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Conduzca hacia la luta señalada. En 1966, usted estaba en Hedestad, con su esposo. ¿Quién quitó las fotos? Un fotógrafo del lugar. Pero, usted también estaba con su cámara ese día. Y me encantaría ver las fotos. Y por algún milagro todavía las tiene. No sería un milagro. Estábamos de luna de miel. ¿Pero por qué? Esta, esta chica. Aquí la veré mejor. ¿Ve? Esta es usted. Justo después de esta foto, ella vio algo al otro lado de la calle y la asesinaron. ¡Hasta la veré mejor! ¡Gracias! Gracias. ¿Le importaría si hago una copia de esto? No. No puedo darte nada de esto sin una autorización de señor Armansky. Entonces, llámalo. La próxima vez tiene el formulario adecuado. ¿Cuál eres tú? La chica del dragón tatuado.